Es una cápsula brevísima sobre cómo hacer un limpiador de hojas, solamente necesitamos el jugo de un limón que lo vamos a colar para evitar residuos en las hojas, yo lo exprimí con un exprimidor, no es necesario, después lo revolvemos en aproximadamente una taza de agua y miren, así está quedando el algodón después de pasarlo, por ejemplo aquí ya le di a estas hojas, faltan estas, ok, por ejemplo esta ya está, la diferencia entre esta y esa, esta y esa, ok, ya saben cómo hacerlo, chau.